Papi Dime, mami, dime Es que desde que llegamos a la fiesta Todo el mundo me está mirando Ya no sé por qué, mami Es que tú estás tan buena, sabrosamente buena Tú eres como una feta que cuando uno la ve Se desespera Es que tú estás tan buena, mami Sabrosamente buena Es un rico pastel, cuando uno lo ve lo quiere boter Papi Dime, mi vida, ¿qué pasa ahora? Ese hombre que está ahí, me está mirando el cabello Es que tú estás tan buena Es que tú estás tan buena Sabrosamente buena Tú eres como una feta que cuando uno la ve Se desespera Es que tú estás tan buena, mami Sabrosamente buena Tú eres un rico pastel, cuando uno lo ve lo quiere boter Ay, papi Dime, mi amor Ese me está mirando Los ojos ¿Me está mirando los qué? Los ojos, papi Es que esta noche es otra confinante, mami Nooo Ey, que oscurista Quiero chequearte la vista Es que tú estás tan buena Sabrosamente buena Tú eres como una feta que cuando uno la ve se desespera Es que tú estás tan buena, mami Sabrosamente buena Tú eres un rico pastel, cuando uno lo ve lo quiere boter Oye, yo Dile a ese barbarazo Que no siga copiando Echa Con la K, con la O, con la L, con la E, con E Pa' que gozo usted Papi Dime, cosa rica, dime El que, el que está ahí Me está mirando los dientes Y quiere que lo muerda, papi Esa que es delgita No quiere saber como más rica Ay, que tú estás tan buena Sabrosamente buena Tú eres como una feta que cuando uno la ve se desespera Ay, que tú estás tan buena, mami Sabrosamente buena Eres un rico pastel Pero cuando uno ve lo quiere boter Papi Dime, cosa rica, dime Papi, es que el que está ahí Me está mirando los pechos ¿Te está mirando los qué? Las nenas, papi Esa que es delgita Y quiere saber si está parejo Es que tú estás tan buena Sabrosamente buena Tú eres como una feta que cuando uno la ve se desespera Es que tú estás tan buena, mami Sabrosamente buena Tú eres un rico pastel Pero cuando uno ve lo quiere boter Para mis coletistas El día en que llegaba Y llegué Y llegué Con colet Y esto no es copia, brothers Original Papá Cuídame a mamá Papi Bueno, mi amor, dime Aquí este señor Me está mirando el ombrito Y le quiere echar fresquito Esa se te pasa quita Que le quiere quitarle las gracitas Es que tú estás tan buena Sabrosamente buena Que le confundas Pero a día cuando una vez se desespera Es que tú estás tan buena mami Sabrosamente buena Eres un rico pastel Y el mundo lo ve lo quiere boter Papi Bueno mami, últimamente tiene que pasar mami Papi, es que aquel hombre que está allá Me está mirando ahí, papi ¿Me está mirando dónde, mami? Ahí, papi ¿Ahí dónde, papi? Ahí donde te gusta, papi ¿Me está mirando ahí? Ay, sí, papi Pero mami, ya tú sabes, ¿qué pasa, mami? Estoy acalorada, papi ¿Pero dónde te está mirando? Me está intimidando ahí, papi Ahí donde, mami ¿Dónde? ¿Dónde está el riso? Con ese ginecólogo Que quiere hacerte la visita Que quiere hacerte la visita, mami O el papá Nicolau ¿Sabes qué? Olvídate de todo, mami Porque aquí Ya llegó cole, yey, yey, yey Es el club, ven, ven, ven Ya llegó cole, yey, yey, yey La gente del barrio, venga Ya llegó cole, yey, 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 yey Oye, oso Ya llegó cole, yey, 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 yey Salúdame a quien más vos Toma, toma, toma tu cole Mami Papi Vamos para la casa, mami Ya nos vamos a hacer cosas ricas Sí, mami Papi Con kit O sin kit Como tú quieras, mami O póselo O cuelos Aaaaaaah ¡Gracias!